mira un delfín un tiburón no seas un mamón vale eres tú quien ha estado botando por aquí como sea puedes hacerme un favor conseguidos algas agar y dos estrellas rojas vale vamos allá tíos ver algas esto es una alga pero tengo un bar ruso y maldito no ven aquí pero vale otro sáquese vámonos no puedo estar muy estoy cansado jefe cansado de tanto viajar solo como pero tuve o si donde tener tú el a los señores yo buscar a los donde está la luz que estará genial bien ella quien ha conseguido traer todo guarda mi número no lo siento tengo novia yo no hago de eso no 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 borrar bloquear adiós chica acá una pistola no viste aguanta que es esto tengo un amigo que sabe bastante sobre ellas te lo presentaré como parece que no tienen ninguna pistola empecemos por algo fácil necesitaré una cuerda y un trozo de hierro y como sea chica esto efe Ven aquí No seas un mamón Duerme, que me pido Chipote chillón Chipote, chipote Ayúdanme Déjame en paz Chucha que vine Vámonos Te enseñaré como hacer un Reflex subacuático básico Con estos materiales Que está pasando Que está pasando Ayuda No Uy, uy, uy Ey, ey, ey Quieto, alto ¿Qué se le antoja, señor? Tenemos aquí ahorita Unos buenitos rancheros Ah, ¿prefiero uno de esos? Vale Entonces mándenme la chicada Mira, le puedo recomendar Aquí unos chilaquiles Pero, ah, bueno, pues Pida eso Ey, niño Ey Espérame, espérame Ya voy Espérame, espérame No, o sea que me dices Que no quieres Ah, es para el niño Pues haz lo que quieras Llego primero la muchacha de allá ¿Cuándo? ¿Qué tienes, señorita? Muchas gracias Sí, lo sé Yo los traigo ¡Madre, señor! Ahí le va, mija Mire, y el pilón ¿Cómo no? Ah, bueno, pues Más o menos Ah, ¿se fue enojada? ¿Por qué? ¿Sabes, mijo? ¡Corre! Ahí le va, mija, cómo no Tengo que limpiar, Chihuahua Yo voy, yo voy Ah, son los dos al mismo tiempo Ah, qué fácil Al día siguiente ¿Por casualidad? ¿Tú no cerrás, Dave? Encantado en conocerte Soy el Dr. Bacon En el área limítrofe Te explicaré un poco sobre su historia La civilización del pueblo del mar Vive en las leyendas Eh, espérame Más, más Adorados los peces Tenían que me permitían vivir bajo el agua Vivían las profundidades del mar De esta forma Flusturaban sin recorrer En cuestiones de las civilizaciones Sin embargo, los cambios Suficientes en el fondo del mar Provocaron su repetida caída Y esa es su historia Y esa es su historia Todos creen que son un mito y ya Mejoraré el traje de buceo Que llevas gratis Wow Uhhh 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 Bien Ahora podrás Adentrarte un poco más profundo Agua No sé a dónde tengo que ir Pero Tengo que ir ¿Pero esto qué es? Pobre Genial Según yo tenemos que Sumergirnos Hasta 70 metros de profundidad Ah Hijo de su pinche cola Ven aquí, maldita sea Perro No me deja, manda, ayuda No, 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 no Me voy a quedar sin oxígeno No puede ser ¡Ay, ay, ay! Está aquí, es esto ¡Déjame en paz! ¡Holy shit! Estoy muy pesado ¿Cómo? ¿Cómo... ¿Cómo han suelto cosas? Según yo Aquí Por favor, ven Ven Me voy a morir Me voy a morir Ayudad ¡Se, se, se! No hice la misión ¡Ah, Dave! Las reparaciones finalizaron mientras buceabas. Vayamos al restaurante. ¡No, no la hice! Eso es lo que pasa si te enfrentas con Nemo y sus amigos. ¡No es esto! ¡Necesito escapar de aquí, sea como sea! ¡Oh, estás ahí, mi erótico amiguito! ¡Sigamos con la sensual diversión! ¡Qué guau, qué bonito! A ver, mejora tu puntuación con Coxta. Tirarán más clientes y se desbloquearán nuevos platos. Puedes consultar las condiciones de las nuevas puntuaciones en la aplicación CoxtaGram. ¡Qué pendejo! ¡Hola, gatito! ¡Mira un delfín! ¡Hola! ¡Hola! ¡Oh, un delfín! ¡Voy, es tan rápido, güey! ¡Aguanta! ¡Ven aquí, chihuahua! ¡Puedo ir tan rápido, perro! ¡Mira! ¡No, espérame! ¡Chimteguas! ¡Ah, ya lo encontré, equipo! ¡Oh, un delfín rosado! ¡Se ha quedado atrapado en la red de sus mentiras, yo creo! ¡Así que me estaba pidiendo que rescatar a su amigo, eh! ¡Debería cortar esa red! Ok, ¿cómo hago esto? ¡Ay, los jovios! ¡Ay, qué bonito los jovios! ¡Ah, parece que he dejado un regalo! ¡Esto está de acaso... ¡Hola, novem ¿Qué es eso? ¡¿Qué ha sido eso?! ¡Tendrá que volver al barco ahora mismo?! P Sono cámara, perro... Más vale que aquí culió, que aquí murió Así era Ven aquí, chihuahua Lo maté Un tiburón, no seas mamón No, 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 no Los peces son amigos, no comida ¿Viste la película? 19, 18 Y tus campos me la pelan Pues yo digo que Creo que es todo, ya es todo, güey El profesor Genial, lo has Recuperado sin problemas Me pondré en contacto contigo Minions Acabo de romper récord, a lo más profundo Ya está atardeciendo, me duele todo Pero Bancho está trabajando solo, mejor será que le ayude Ok, según yo ya tengo Llegó la Mike Wazowski Hello, how are you I am under the water Please help me You are too much raining